Borja, ya nos hemos enfrentado a Barça en varias finales y semifinales en las últimas temporadas. ¿Cómo influye tener esa experiencia a la hora de volver a vernos las caras en este play-off? Bueno, yo creo que es totalmente diferente. Una semifinal de play-off cambia muchísimo. Como bien dice, ya son muchísimos partidos durante muchísimos años, pero siempre es especial. Al final, tanto Barça como Inter, dos de los mejores clubes del mundo. Enfrentarte contra ellos jugándote un título de liga siempre es especial. Va a ser muy bonito, así que seguro que vemos una eliminatoria muy igualada. Si echamos la vista atrás, conseguimos el triunfo en la última semifinal de la Copa de España, también en el último partido de la fase regular. ¿Eso nos da una inyección de confianza? Sí, sabemos que somos capaces de ganarles, que si hacemos las cosas bien tenemos muchísimas posibilidades. Pero bueno, como vimos allí, fue un partido muy igualado. Seguramente que se decide por detalles, pero sabemos que si hacemos las cosas bien y estamos concentrados, tenemos nuestras posibilidades. Desde tu punto de vista, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarse a Barça por el pase a la final en tres partidos y a cuál de ellos hay que ponerle especial atención? Bueno, yo creo que al primero. No hay que pensar en el segundo sin dejar de pasar el primer partido. Además, no tenemos el factor cancha. Yo creo que sería fundamental ganar allí y recuperarlo y jugárnoslo aquí en nuestra casa. Y sobre todo, no regalar nada. Sabemos que es un equipo con muchísimo potencial y que si no regalamos nada y hacemos las cosas como llevamos haciendo estos últimos partidos, vamos a tener nuestras posibilidades y seguro que no lo llevamos.